Te quiero regalar mi shampoo, el muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca el muchachón, realizando tu reseña de el shampoo, el muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, el muchachón, pero no solo eso. Actualmente, me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, el muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de el shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de el muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de el shampoo, el muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de el muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de el shampoo, el muchachón, y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, el muchachón. Felicidades si te estás dejando crecer el cabello. Sé que no ha sido nada fácil tener el cabello de largo que lo tienes actualmente. Te has enfrentado a diferentes problemas y dificultades, pero has logrado superarlas y enfrentarlas con éxito. Nadie te advirtió lo complicado que sería este proceso, pero aquí estoy yo y estamos todos los muchachones dentro de este reto. El reto, muchachón, para todos tener el cabello largo que alguna vez soñamos. Sé que te has enfrentado sobre muchas preguntas y actualmente tienes muchas dudas y preguntas sin responder sobre tu proceso de crecimiento o cómo tener tu cabello largo. Pero no te preocupes que todos vamos aprendiendo en el proceso y para eso estoy yo aquí, para guiarte, para ayudarte. Y este video y este mensaje, más allá de ayudarte o enseñarte cómo tener tu cabello largo, es para inspirarte y para decirte que no cortes tu cabello aún si es que lo estás pensando. Los comentarios en mis videos aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok siempre estarán abiertos para ti, para que me dejes un comentario y yo poder responderte y ayudarte. Quizás en este camino de tener el cabello largo te has enfrentado a personas que te han juzgado, que te han criticado y en algunos casos hasta ofendido. Y te han hecho malos comentarios sobre tu imagen o sobre tu cabello. Deja que ellos hablen y no permitas que estos comentarios te afecten y que otras personas interfieran con tu imagen o con lo que tú quieres lograr. Porque ahorita quizás pudieras verlo como solo es cabello, pero en realidad es un reto más a enfrentar en tu vida. Y si te rindes con algo tan sencillo como es dejar crecer tu cabello, ¿qué te espera en el futuro con los próximos verdaderos retos en tu vida? Así que no cortes tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por este video. Era un video un poco más inspiracional. Ayudar a todos aquellos muchachones que en este momento quizás están pasando por un momento de duda, de preguntas, de qué hacer, qué no hacer. Quiero decirte que no te cortes tu cabello. Ya sabes que mi Instagram y mi TikTok siempre estará abierto para ti en los comentarios. Igual que este video, déjame acá abajo todos los comentarios que tú quieras. Yo estaré respondiéndolos para poder ayudarte a mejorar tu proceso de crecimiento. Ya sabes que también tengo una marca que se llama El Muchachón donde estaré creando y estoy creando todos aquellos productos que te van a facilitar y ayudar a tener tu cabello mucho más sano y si quieres tenerlo largo también mucho más largo, bien cuidado, bien fortalecido, bien suave, bien hidratado. Así que ve y sigue también en las redes sociales de mi marca, El Muchachón, en Instagram y en TikTok. Y en caso dado que tú quieras tener el shampoo que te va a ayudar y facilitar mucho en este proceso de crecimiento de tu cabello, lo puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Créeme que es un shampoo que he formulado para hacer crecer tu cabello, para fortalecerlo, para que no se te caiga, pero también dejándolo suave, hidratado, billoso, todo libre de sulfatos, de parabenos, de siliconas, de colorantes, de todos aquellos químicos que suelen ser agresivos para nuestro cabello. No olvides suscribirte si te estás dejando crecer el cabello. Este es el canal indicado para que así tú sepas cómo dejar crecer tu cabello correctamente. No importa si lo tienes lacio, rizado, ondulado o crespo. Aquí te voy a ayudar y te voy a enseñar paso a paso de cómo tenerlo largo. Y dale like a este video si te ha servido como un poco de inspiración, de motivación para seguir dejando crecer tu cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios quién te inspira a ti a seguir dejando crecer tu cabello. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.